Un equipo ha logrado secuenciar malware en una muestra biológica, con el que infectar computadoras. La forma de traspasar el virus informático a una computadora, consiste en usar una de las máquinas que secuencian el ADN, una computadora que en esencia examina el orden de los nucleótidos de una cadena genética, y los convierte en datos electrónicos. Lo que el equipo de biohackers de la Universidad de Washington ha logrado, es codificar una muestra de ADN a medida, con una serie de datos que, al llegar al equipo responsable de su procesado, se reconstruyen como un ataque de sobrecarga de buffer. El proceso resulta increíblemente complejo, puesto que cada nucleótido del ADN, solo tiene cuatro bases nitrogenadas con las que escribir el malware resultante. Adenina, timina, citosina y guanina. Además, no se puede escribir código con la longitud que se quiera, o repitiendo todo el rato las mismas bases, y la repetición suele ser habitual al programar código para un ataque de sobrecarga. Para que una muestra de ADN se mantenga estable, los nucleótidos tienen que mantener un cierto equilibrio entre ellos, o el ADN se pliega, y ya no es válido. El experimento, ha servido para demostrar que no solo se puede codificar un texto o una imagen en una secuencia de ADN, sino también código funcional, que puede hasta tener objetivos maliciosos.